Deco, no podemos comernos las flores así, debemos tener cuidado. Exacto, quiero estar ocupado comiendo jajajaja. Oye, estoy escuchando la caruana funeure, la terminación de Icatiemichel el fan de la Ubaus. Quien le cerró su cuenta fue Soyungamerxb2021returns y Soyungamerxb2021alwarracomentfastplayase, que le cerraron su cuenta por infringir las condiciones del servicio de YouTube. Queco, tienes que venir aquí y ayudarme ahora mismo. Adán, alguien te está persiguiendo. Por supuesto que alguien iba a perseguirme cuesta abajo. Verlos, me han estado persiguiendo. Oh chico, ¿son orugas? No creo que son deliciosas. No puedo liarte a comerlos. Nos los llevamos con nosotros. Les mostraremos lo que pasa. ¿No eres adorable? Bueno, bien. Ver. No son malos para nadie. Oye, odian divertirse en la diversión de su jardín familiar, ¿estás bien? Por favor, ayuda si estás bien de cabeza, sé cuántos años cumplieron hoy. Su honorable favor, por favor, dígaselo a alguien ahora. ¿Estás bien? Bueno, pero no estamos bien con la nieve ese día. Es posible que se pierdan mientras están atascados. Está bien, porque no todos quieren tener cuidado con alguien que nos ayude. Menos mal que no hay nadie. Será mejor que tenga suficiente agua. Estamos seguros de que queremos deshacernos de las orugas con agua para detener el accidente. Deberíamos probarlo. Hagamos un intento que podemos mostrarles cómo funciona todo. Ahí eso debería bastar jajajajajaja. Ahora debamos salir del jardín familiar por hoy. Bueno, Deco, no podemos rendirnos. Ellos tampoco pueden darse por buenfibos. Poco más que unos minutos más tarde. Adán gana el primer lugar. Deco el segundo lugar y no lo hace. Y Keiko el tercer lugar y no podría llanarlo. No podríamos habernos ido sin las orugas. Realmente no deberían olvidar a nadie más. Deco, no puedes dejarlos en paz. Pero chicos, realmente queremos morder las orugas. Estarían bien. No se nos debe permitir llevar a nadie a la basura. ¿Qué debemos que hacer al respecto? Nos preguntamos nosotros. Jajaja. Tenemos que volver. No debes apurrarte. Será mejor que consiga a alguien que huya. Usaremos estacos para que puedan subir a bordo de sus plumas rojas. Apuesto a que las orugas son como los bebés de las mariposas, ¿cierto? Jaja. ¿Vas a venir conmigo? ¿Te sientes cómodo? Oh Dios mío, está muerta. Keiko, no parece que estuviera comiendo las orugas por ningún motivo, pero no lo estaba. Sabía que no lo eras, Deco, pero mira lo que les ha pasado. Creo que podrían ser atrapados. Es posible que se hayan vuelto más grandes. ¡Guau! Ahora se transformaron en lo que era la belleza. Jajajaja. No importaría si no estábamos ayudando. Jajajaja. 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 Jajaja. Gracias.